El día de hoy Apple lanzó la séptima beta de iOS 16 Y sí, todo el mundo ya estábamos esperando ayer y todo esto, pero terminó saciéndolo hoy Ahora, ¿cuáles son sus novedades? ¿Qué es lo que cambió y todo esto? Quédate en este video Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante Así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente Bueno, esto es mentira, pero igual manera Suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple Empezamos Nos encontramos que con iOS 16 beta 7 no tenemos prácticamente ninguna novedad Y es que como ya se lo se ha repetido en anteriores ocasiones El fin de las betas de iOS 16.0 está muy cerca Faita, la beta 8, la red de Scandiate y paren de contar Ya empiezan con iOS 16.1 Ahora, novedades, la compensación termina en A Nos encontraríamos de que esta versión principalmente viene a corregir estabilidad Viene a mejorar el rendimiento del sistema, bugs y algunas otras cosas que habían por ahí De resto, no tiene grandes novedades Problemitas básicos como que el iPhone de Ozakaratus de lo que estamos escuchando es la pantalla de bloqueo ¿Se sigue trazapando con las notificaciones? Sí, todavía existe, pero es lo único que se ha visto De resto, vino a mejorar batería, rendimiento y estabilidad del sistema operativo Y a diferenciar esta beta de la beta de iPadOS Porque en iPadOS automáticamente pasamos a 16.1 Porque nos encontraríamos de que Apple iría a retrasar iPadOS 16.0 para octubre Debido a que quieren mejorar el rendimiento del stage manager y demás cosas Por ende, nos encontraríamos de que cambió esa compensación Ya no es la misma compensación de iOS por el momento Y nos encontramos de que iPadOS está en iPadOS 16.1 y una compensación en F Así que todavía hace falta rato para que ya veamos en el mes de octubre Junto a MacOS Ventura y demás sistemas operativos que se retrasarían Que en realidad serían iPadOS y MacOS De resto, ninguna novedad Nada interesante que mencionar de la beta Faitan alrededor de dos semanas para que veamos ese iPhone 14 y iOS 16 Red X Candidate La otra semana es muy probable que veamos una beta 8 para finalizar con las betas La siguiente es la Red X Candidate Y paren de contar Hasta aquí el pequeño video del día de hoy Y si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar Hasta la próxima Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo Y obviamente de Apple, ASING estará en la descripción Así que entra, es gratis ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!